Ok, Abraham Romero del Mundo. No sé si firmabas el 1-1 antes del partido y si al irte al túnel de vestuarios después del pitido final te vas un poco con la sensación de que podríamos haber ganado. Sí, sí podía ganar porque el partido jugado creo que se merecía ganarlo, pero puede pasar que tú no eres capaz de ganar. Salimos con buenas sensaciones para el partido de vuelta porque el partido ha sido un partido bien jugado. Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. Guardiola ha elogiado ahora mucho el partido de Rudiger y Álava y cómo le habían quitado muchos espacios a Haaland y cómo había dificultado el juego de Haaland. ¿Cómo era el plan que tenía y cómo valora usted el partido de los dos centrales? Yo creo que más que Haaland nos hemos focalizado en el control de los jugadores entre línea, de Bruin, Gundogan y ahí creo que el trabajo de Kroos, Valverde, Móderes ha sido muy bueno. Es verdad que los primeros 20 minutos han tenido la posición, mas sin crear problemas. ¿Qué tal, Carlos? Aquí Rubén Cañezares de ABC. Suele usted decir a menudo que Nacho es un defensa pesimista. Ayer en la rueda de prensa previa al partido usted fue bastante prudente y elogioso con el City, pero a la vez ponderó lo que iba a hacer su equipo. ¿Ha tenido hoy en Madrid un plan pesimista y eso le ha hecho aguantar ese primer tramo complicado y luego sentirse superior en el resto del partido? Bueno, yo creo que es normal que el City tenga la posición. Esto no tiene que volvernos loco cuando tiene la posición. Lo importante, como he dicho, controlar bien el espacio entre línea porque antes o después una oportunidad te puede llegar a la primera salida bien hecha. Hemos marcado el gol y después el gol. Hemos jugado el fútbol muy bien, controlando bien el partido. Teniendo oportunidades. Entonces, ha salido un partido completo. Estamos muy contentos por el partido jugado. Ojalá se pueda repartir la vuelta. Hola, míster. Aquí a su izquierda, Alberto Pereira, Onda Cero, en directo para el Radio Estudio de Noche. El otro día decías que había poco tiempo para descansar. Os habéis quejado por el tema de los horarios en los últimos días porque estaba muy cerca del partido. Y os ha salido un muy buen encuentro. No sé si te ha sorprendido incluso a ti también el partido, pero ¿crees que con esta semana, ahora, con el partido de Getafe, que vas a poder rotar, vamos a ver un mejor Madrid incluso la semana que viene en Manchester? Yo creo que teniendo en cuenta que hemos jugado prácticamente sábado a medianoche, el equipo ha recuperado muy bien, ha hecho un partido a nivel físico muy, muy completo. Por cierto, ahora tenemos más tiempo para recuperar bien y para preparar bien el partido de miércoles. ¿Qué tal, Carlos? Melchor Ruiz, en directo para el partidazo. Me da la sensación que se ha jugado a lo que tú habías planificado o lo que tenías en mente. Es decir, que no te importaba que tuviese demasiado el balón el City, intentar golpear y conseguir un gol. Pero luego en la segunda parte, cuando habéis seguido esa línea, os la han devuelto. Pero una jugada en la que has protestado mucho porque estabas muy cerca en esa jugada que ha salido, parece, el balón de banda. No sé cómo lo has visto. Ahora fuera. Ahora fuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología. Me parece raro que no lo han controlado bien. Pero dicho esto, podía ser que se ganaba 1-0, no es que cambiaba mucho. Pero, pequeños detalles, un corner para nosotros, no lo ve. El árbitro no era muy atento. Y lo muestra, el hecho que me ha dado la tarjeta a mí, a María, que no jugaba. Y los jugadores, yo creo que merecían más tarjeta en el campo y no fuera del campo. No era atento. De Sky Sports, me gustaría que pudiera responder en inglés, por favor. Me gustaría que pudiera evaluar las posibilidades que tiene en el partido de vuelta y también en el gol del Manchester. ¿Cuánto le ha sorprendido en ese momento? Hay que ser capaz de jugar como hemos jugado esta noche. A lo mejor el hecho de que ellos van a jugar en casa van a empujar un poco más. Pero la estrategia del partido era buena. No estuvimos preocupados con tener la posición. No estábamos controlando a nivel defensivo. Y en la segunda mitad, el partido era completamente distinto. Teníamos más control y hemos sido capaces de mover más el balón y de crear oportunidades. Como he dicho, estamos satisfechos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Antón Meana, en directo en el Aguero de la Cadena SER. Me ha dejado sorprendido su anterior respuesta, porque no hemos visto la imagen repetida en televisión. Yo sí. ¿Ustedes tienen comprobado que la pelota sale? Sí. Tecnología 3D. ¿Y qué explicación le da? ¿Perdón? Bing Sport. Lo ha mostrado. No era la tecnología del VAR, porque si no no lo veían. ¿Qué tal, Carlos Martín de Oquidiario? Lo ha destacado, guardiado hace aquí unos minutos, el partido de Álava y Rüdiger. Para la vuelta estaba militado. Obviamente es una buena noticia, pero ¿el partido de Rüdiger te hace dudas sobre quién será la pelea central? Bueno, sí. Rüdiger ha hecho un partido fantástico. Claramente destacarlo, como todos. Porque el aspecto defensivo lo hemos hecho muy bien. La verdad es que no nos han creado muchas oportunidades. Han marcado con un tiro desde fuera, un mano a mano que era fuera de juego con Tibú de Bruín. Pero no muchas otras cosas, porque atrás el equipo tenía compromiso. Buenas noches, Carlos Guillermo Ray para The Athletic. Ha dicho que el equipo ha desarrollado un partido muy completo a nivel físico y me gustaría que analizara el partido de Toni Kroos, de Luka Modric y sobre todo de Karim Benzema, tres veteranos, el partido de hoy. Bueno, ellos son los veteranos, son los que manejan los tiempos del partido. En estos tipos de partidos, ellos son muy, muy importantes en este sentido, por dar la confianza a los jóvenes de ser convencidos que se puede hacer bien. Hacemos las últimas dos preguntas, las dos cuestiones. Buenas noches, Pablo Polo de Marca. Hemos visto que Camavinga ha sido un problema para el City. No sé si sea el plan, el gol de Pinicius, que es un golazo en hacer una jugada de Camavinga. ¿Qué valor le da esa capacidad que tiene también de jugar? A veces intentamos de quitarlo de la banda, porque él también como interior puede crear problema, sobre todo en la segunda parte, con balones ha jugado mucho más por dentro, dejando por fuera a Vinicius. Creo que el Camavinga es una garantía en todos los sentidos. También como lateral, defiende, se posiciona bien, está mejorando muy rápido. Última pregunta. Hola, míster. Manuel de Juan para el Diario AS. Ha dicho Guardiola que tiene que revisar el partido, pero que se hace ya una idea de cómo piensa plantear la vuelta. Veo que está muy satisfecho con el partido, pero le quería preguntar qué puede hacer mejor el Madrid para mejorar todavía lo que ha hecho esta noche. Muy bien. Bueno, en la primera parte, no hemos sido pacientes en la salida. Hemos, los primeros 20 minutos, con balón, se podía hacer mucho mejor. ¿Cómo? Lo hemos hecho en la segunda parte. Más pacientes, con balón, porque el espacio lo podíamos encontrar como lo hemos encontrado en la segunda parte, también en la primera parte. Muchas gracias. Gracias.